El Movimiento por la Alternativa Social con motivo del Día Internacional de la Mujer realizará diferentes actividades políticas, sociales y culturales. Esas actividades se realizarán el domingo 9 de marzo en el Zócalo de la capital. Así lo comenta el representante del Movimiento por la Alternativa Social, Ricardo Jiménez Ávila. Parecen una verdadera burla, ¿no? Entonces, en ese sentido se va a desayar un evento el día domingo 9 de marzo aquí en el Zócalo, un evento cultural y de posicionamiento respecto a las remembranzas del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que ustedes le exigirían o le pedirían al gobierno, tanto municipal, federal y estatal? Bueno, para empezar que esclarezcan el alto índice de criminalidad que se ha dado en contra de las mujeres. Nada más tenemos un dato que de enero del 2003 a la fecha ha habido más de 60 asesinatos de mujeres. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!